...de aprobarse la propuesta de orden de vista. Se pregunta a las diputadas y diputados si es de aprobarse la orden de actividad. Como fue expuesta, a los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada por unanimidad. Gracias, diputado. A continuación solicito a los diputados y diputadas, así como a los demás asistentes, ponerse de pie a efecto de declarar la apertura de los trabajos de estas comisiones unidas. El día de hoy, 17 de marzo, siendo las 13 horas con 49 minutos, se declara la apertura formal de los trabajos de las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud Pública de la 64ta Legislatura. A favor de ocupar sus lugares. A efecto de desahogar el tercer punto del orden del día, se tienen porradicadas las iniciativas que han sido necesitadas en el orden del día, una presentada por el diputado Isidoro Basalúa del PRD y la otra por los diputados Magdalena, Rosales y el diputado Ernesto Preto del Partido Moreno. A continuación, esta presidencia hará una propuesta de metodología para el estudio y análisis de ambas iniciativas, que pondré en consideración estaremos sometiendo... Como punto número uno, se sugiere la revisión de la iniciativa para solicitar opinión por medio de oficio al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a la Coordinación General Jurídica, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, al Instituto de la Mujer Guanajuatense, al Instituto de Investigaciones Legislativas y a asociaciones civiles. Por medio de correo electrónico, a diputadas y diputados integrantes de esta 64ta legislatura, señalando como plazo para la remisión de las opiniones 15 días hábiles, a partir del siguiente, a la recepción de la solicitud. Como punto número dos, solicitar a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas incluyó un impacto presupuestal mismo que deberá remitirse esta comisión dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente ante la recepción de solicitud. Subir la iniciativa al portal del Congreso para consulta y participación ciudadana por el mismo término. La elaboración por parte de la Secretaría Técnica y una tarjeta informativa sobre la iniciativa. Elaboración por parte de la Secretaría Técnica, un concentrado de observaciones que se forman en las iniciativas. y reuniones de las comisiones unidas con asociaciones civiles pro-aborto, asociaciones civiles a favor de la vida, representantes de los poderes y órganos mencionados en el inciso A del punto primero de esta propuesta, hasta seis asociaciones con un representante por cada asociación atendiendo al estado de contingencia en el que nos encontramos en este momento, así como una reunión de comisiones unidas para los acuerdos de dictamen y la reunión para la aprobación en su caso del dictamen. No se presentan fechas derivadas precisamente de las medidas de prevención en materia de salud por la circunstancia en la que estamos pasando. Es la propuesta que hace esta presidencia a las comisiones unidas, por lo que le pediría, si no hay algún comentario, adelante, diputado Isidro. Sí, muchas gracias, presidenta. Con muchísimo respeto solicito a esta comisión que me permitan leer una propuesta distinta. Hay algunos puntos de los que usted ha mencionado, pero sí me gustaría que me permitieran leer una propuesta de metodología y que pudieran empatarse los puntos que usted ha mencionado con algunos que cree su servidor. ¿Me va a indicar? Sí, nada más me va a señalar un poquito dónde va siendo la diferenciación entre una y otra. Adelante, por favor. Gracias. Para que se pueda remitir la iniciativa para opinión a los ayuntamientos del Estado de Guanajuato, a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y hacer una serie de foros estatales de consulta ciudadana sobre la iniciativa en materia de interrupción legal del embarazo con la participación de asociaciones civiles, defensoras de derechos humanos, organizaciones y asociaciones civiles de mujeres llevándose a cabo en las regiones en que se divide el Estado, Región 1, sede San Miguel de Allende, Región 2, sede Irapuato, Región 3, sede Celaya, Región 4, sede León y la elaboración de un documento comparativo en el que se encuentren las diversas observaciones que se hayan formulado sobre la iniciativa, Terea que estará a cargo de la Secretaría Técnica, deberá ser elaborado y enviado dentro de… Bueno, ya había puesto también un determinado número de días, hablaba de 20 días hábiles, pero atendiendo también la contingencia del coronavirus, pues quedaría pendiente. Y lo de las asociaciones civiles, sugerirles y solicitarles con mucho respeto que no sea limitativo porque usted ha mencionado hasta seis y yo creo que es un tema tan importante este que debe ser abierto a todas las organizaciones civiles, provida y también de las organizaciones que estén en favor de la interrupción legal del embarazo, es decir, que quede abierto a todos y a todas las organizaciones que quieran participar para no ser limitativos. Y finalmente una reunión de las Comisiones Unidas, una vez terminado el estudio de las mesas de trabajo para el análisis y acuerdos para la elaboración del dictamen y también una mesa permanente con los asesores de los grupos parlamentarios de este Congreso. Serían las adiciones que estaría solicitando, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado. No sé si tengan algún comentario al respecto sobre la propuesta del diputado Isidoro. Muy bien. Yo aquí me voy a permitir hacer nada más algunos comentarios. Yo creo que no tendremos problema en remitirlo a la Secretaría de Salud de primera mano. Estaría solicitándole nada más la opinión dada la competencia respecto a la remisión a los municipios, a la licenciada Norma, por la competencia, la incidencia que tiene. Creo que los municipios no tendrían competencia para emitir alguna opinión al respecto. Lo que es en materia penal no tendría la competencia. En materia de salud… Es autoridad sanitaria, en materia de salud es autoridad sanitaria de los ayuntamientos. Ajá. Pero va a recuperar la salud, la verdad, una de las iniciativas. Sí. A ver, entonces, estaría sometiendo a consideración la inclusión de las consultas a los municipios dentro de la metodología. Le pediría al diputado o secretario pregunte si es de aprobarse dicha propuesta. ¿Esclusivamente ayuntamientos? ¿Esclusivamente ayuntamientos? Sí. Adelante, diputada Alejandra. Para precisar, se agrega lo de consulta a los ayuntamientos en materia sanitaria y remitir a la Secretaría de Salud, ¿verdad? ¿Sería el cambio para opinión? Sí. A ver, mejor vamos a someter a consideración de manera integral la propuesta que nos está haciendo el diputado… Sí, sí, aquí una disculpa. De manera integral la propuesta que ha hecho el diputado Isidoro. Adelante, diputada Alejandra. Ahí, en cuanto a la propuesta, el tema nada más que me preocupa es el tema de los foros por el tema del coronavirus. O sea, creo que sí tenemos que cuidar los eventos que son con mucha gente. Estoy de acuerdo en que se abra la voz a los participantes, hay que escuchar a todas las partes, pero en el tema de foros, cómo está la situación y con las recomendaciones que nos han venido haciendo el sector salud, y aquí el doctor nos podrá abundar porque viene de reunión y porque es doctor, pero creo que si se están tomando medidas en todos los poderes y en todas las dependencias, pues cuidar el tema de eventos que haya multitud. Muchas gracias. Y en el mismo sentido, pues estamos también atendiendo el tema de la atención, por un lado, en las reuniones que estaremos llevando a cabo con las propias asociaciones dentro de las comisiones unidas, y también esta participación permanente a través de los links y todo, y el tema de las mesas técnicas, pues de manera regular se llevan. Adelante, diputado Isidoro. Gracias, señora presidenta. Quisiera pedirle a la comisión con mucho respeto que pudieran considerar el tema de los foros. Miren ustedes, he dicho aquí que es un tema de relevancia y de muchísima importancia para Guanajuato. Es un tema de salud, al menos lo que nosotros proponemos es en materia de salud, y para nosotros es muy importante que pueda consultarse a la sociedad. Y se habla lo que manifiesta la señora diputada Alejandra, es que por el tema del coronavirus y el tema del número de personas que pueden concentrarse, pues miremos aquí el número de personas que estamos concentrados. Hace un momento nos decían que teníamos que estar cuando menos a un metro de distancia, cada quien, de una persona a de otra. Yo cuando entré aquí pregunté, oigan, y no importa el tema del coronavirus, casi en coro dijeron, no, no importa. Entonces, si es de veras de relevante importancia, háganse los foros con los cuidados, con las prevenciones que ha manifestado la Secretaría de Salud. Hay cuidados para podernos, valga la redundancia, autocuidarnos con las medidas que ha propuesto ya a la Secretaría de Salud, y que hoy ya muchos tenemos información de cuáles son. Y yo creo que se pueden hacer los foros para poder atender a las personas, para poder escuchar a las personas que tengan interés sobre el tema con los cuidados, con los cuidados que ha propuesto ya la Secretaría de Salud. El diputado Ernesto, no, nada más. Muy bien, muchas gracias. Le pediría entonces al diputado secretario que someta a consideración la propuesta formulada por el diputado Isidoro en la que se considera la integración de los ayuntamientos, los foros y la Secretaría de Salud. Pregunto por instrucciones de la presidenta si es de aprobarse la propuesta en forma integral que presentó el diputado Isidoro Basaldúa del Grupo Parlamentario del PRD a esta comisión de modificar la metodología en los términos manifestados. Los que estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando su mano. Tres votos a favor. No queda aprobado. Gracias, diputado. Adelante, diputado Ernesto. Bueno, nada más precisar que no nos fue entregada previamente ninguna metodología, por eso es de que nosotros nosotros elaboramos una, mi compañera Magdalena Rosales y un servidor que a grandes rasgos no tiene mucha diferencia con la que usted nos acaba de proponer, compañera presidenta. Y si me lo permiten, quisiera leerla. Consiste en lo siguiente. Adelante, diputado. Gracias. Se remitirá la iniciativa vía correo electrónico a las diputadas y los diputados integrantes de la 64ta legislatura, a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y a las asociaciones civiles, entre otras. Obviamente, estamos abiertos a que sean las que tengan que ser, pero, cito ejemplo, Centro de Derechos Humanos Victoria 10, Las Libres, Gire, Fondo María, Red de Movimientos Feministas de Guanajuato y Casa, quienes contarán con un plazo de 15 días hábiles a partir de su notificación para remitir comentarios y observaciones que estimen pertinentes. Y aquí sí, en el punto dos de la propuesta que les hago, que les hacemos, perdón, sí hay un agregado muy distinto a lo que plantean en la propuesta de la presidenta de la Comisión Unida, sería, segundo, solicitar al Instituto de Investigación Legislativa del Congreso del Estado opinión sobre viabilidad de la iniciativa y un comparativo con legislaciones de otros estados que contemplen en sus legislaciones lo correspondiente a la interrupción del embarazo. De igual manera, se haga un estudio de la legislación internacional por parte del Instituto de Investigación Legislativa del Congreso, ratificar se haga un estudio de la legislación internacional ratificada por el Estado mexicano en tratados internacionales en lo referente al derecho a las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Asimismo, se proporciona información a algunos países que cuenten con condiciones similares a las de México y que regulan lo solicitado, concediéndole el término de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud para que emita la misma. Esto en cuanto al Instituto de Investigación Legislativa del Congreso del Estado. Y por último, bueno, casi terminamos, una vez concluido el término otorgado, los comentarios y observaciones remitidos se concentrarán por parte de la Secretaría Técnica previo a la instalación de una mesa de trabajo integrada por las diputadas integrantes de las Comisiones Unidas y los diputados y los asesores de los grupos parlamentarios, representantes del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y la Secretaría de Salud, representantes de las sociedades civiles que hubieran remitido comentarios, además de la Secretaría de Técnica y el Instituto de Investigación Legislativa para discutir y analizar las propuestas y observaciones que se hayan recibido. Cuarto, concluida la consulta y la reunión de trabajo señaladas en los puntos anteriores, la Secretaría Técnica elaborará el proyecto de dictamen correspondiente y lo remitirá a los integrantes de la comisión y a los asesores de los grupos y representantes parlamentarias para que formulen observaciones a la Secretaría Técnica. Y finalmente, la comisión se reunirá para discutir el proyecto de dictamen de la iniciativa y en su caso aprobación del mismo. Esta es la propuesta. Si pudieras pasársela a la compañera diputada. Muchas gracias, Marta. Y le remito un ejemplar firmado por mi compañera Magdalena y un servidor para ponerlo a consideración de estas Comisiones Unidas. Muchas gracias. Gracias, diputado. Le pediría entonces al diputado secretario que ponga a consideración de los integrantes de las Comisiones Unidas si es de aprobarse la propuesta de metodología sugerida por el diputado Ernesto Prieto. Si tienen algún comentario previo a la votación. Adelante, por favor, diputado. Se pregunta a las diputadas y diputados si es de aprobarse la propuesta de metodología que hace el diputado Ernesto Prieto Gallardo a nombre de él y de la diputada Magdalena Rosales Cruz en los términos manifestados, que son cuatro o cinco puntos, los que estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada, perdón, queda no aprobada con tres votos a favor. A continuación, en consecuencia, señora presidenta, nada más antes que termine. Te voy a solicitar, sea tan generosa, me reciba el planteamiento que he leído para que toda vez que ya tengo un antecedente que también hice una propuesta de metodología y había una suspicacia o duda de que no lo había hecho. Entonces, sí quiero que quede constancia, por favor. Con todo gusto y en todas las minutas constan las propuestas y documentos que siempre aquí se hacen. recibimos en este momento el documento en físico. Gracias, diputado. Entonces, les comentaba, si les parece bien, agregaría a la propuesta original que esta presidencia está planteando a las comisiones unidas, la consulta a la Secretaría de Salud y a los 46 ayuntamientos y le pediría al diputado que haciendo este… Ah, perdón. Estaría también estableciendo dentro de esta propia metodología la consulta que se hace al INILEG conforme a lo planteado por el diputado Ernesto Prieto y los… ¿Alcances el fondo? Sí, perdón. Sí, por supuesto. Y de dejar de atender a las asociaciones que podamos estar nosotros recibiendo para poder llevar a cabo las reuniones de la comisión con ellas atendiendo a todos sus comentarios y observaciones. Señora presidenta, nada más con todo respeto para disipar mi duda. Adelante. Tengo una duda, nada más con todo respeto. El tema de consulta a las asociaciones usted había mencionado en su propuesta 6 y yo solicité que quedara abierta a todos los que quisieran participar. Nada más quisiera saber en qué términos… Con todo gusto. Sí, empezamos partiendo del supuesto de que va a estar abierto el link en la página del Congreso para que podamos nosotros recibir los comentarios de parte de todas las asociaciones. Ese sería el primer punto. Y por el otro, si le hiciesen llegar, por favor, de aquí al jueves a algunas de las asociaciones, por favor, a la secretaria técnica para nosotros estar pudiendo generar el acercamiento, el directorio para la próxima, en su momento, para la agenda de las reuniones que estaríamos teniendo con ellos. Sí. Señora presidenta, entonces, nada más solicitarle con mucho respeto como presidente de la comisión me permita leer algunas asociaciones que están interesadas y a su vez me autoricé si es que así pudiera ser posible poderle hacer la entrega en física también a la secretaria técnica. Leerlas, por favor, si me lo permiten. Sí, si me pudiera… Me tardo menos de un minuto. Me pudiera hacer favor de pasárselo directamente a la secretaria para que ella vaya generando los oficios para hacerles la remisión y solicitarles la consulta, la opinión. Está bien. Entonces, se la hago llegar en este momento. Muchas gracias. En estos términos le pediré ahora sí, por favor, diputados secretarios, si es tan amable de someter a consideración la propuesta de metodología. Bien, pregunto si es de aprobarse la metodología con las adecuaciones mencionadas por la presidencia. Voy a tratar de resumir, incluir a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, a los 46 ayuntamientos, incluir la propuesta que hace el diputado Ernesto en cuanto a los estudios que estaría realizando el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso. Y en cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, se estaría abriendo la posibilidad de hacer llegar a la secretaria técnica algunas propuestas, además de las que ya incluyó el diputado Isidoro Basaldúa. ¿Estoy en lo correcto? Sí, entonces, en esos términos pregunto a las diputadas y diputados presentes de las comisiones unidas si es de aprobarse esta propuesta en los términos mencionados. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Diputado, se instruye a la secretaria técnica de estas comisiones unidas dar el cumplimiento derivado de la metodología recién aprobada. Presidenta, le informo que se han agotado los puntos listados en la orden del día. Se levanta la reunión siendo las dos horas con nueve, las dos de la tarde con nueve minutos y se les comunica que se les citará para la próxima por medio de la secretaria técnica. Muy buenas tardes. Gracias. Sí a la vida. 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 Sí a la vida.